Mezclas computarizadas En vivo Sonidos Power Latino El rey de alto mando Desde los estudios Napo Records Seguimos creando estilo original Para todos los huerfalitos Con mucho amor Con mucho cariño Triste solo llorando Mejor de mi familia Este país lejano Con mucha migración Sin saber el destino Que no llegará Esa es la rutina De los inmigrantes Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Me interé Por mis hijos Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Me interé Por mis hijos Con mucho amor Desde las tierras lejanas Canto para mis padres Junto a mi Dios Están Vamos bailando Sin llorar Sin llorar Con vestido En los sinceros En los sinceros En tu corazón Ay mi querida madre Junto a mi Dios Están Ay mi querida padre Junto a mi madre Están Que triste es la vida Quedarme huerfanito Que triste es la vida No tener a mi madre Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Quedarme huerfanito Me interé Por mis hijos Por mis hijos Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Me interé Por mis hijos Solo me queda Lujar Por mis dos amores Carolina Guamán Evelyn Guamán Norocho Solo por ti Con cariño y sabor Triste solo llorando Lejos de mi familia Este país lejano Con mucha migración Sin saber el destino Que no llegará Esa es la rutina De los inmigrantes Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Me interé Por mis hijos Triste es la vida Lejos de mi familia Ser un huerfanito Me interé Por mis hijos Que triste es la vida No tener a mi madre No tener a mi padre Hoy vengo a cantar Con sentimiento y sabor Para todos los huerfanitos En el mundo Y suena que suena La magia imperial Más del sol Y para todas las chiquitas Orgullosas Mande un mensaje Dice una llamada Nunca me responde No sé por dónde andas amor Contesta ya Tan solo quiero Escuchar tu voz Hace mucho tiempo No sé de ti De ti Amor Ay por favor Contesta ya Si no contestas No sé qué hacer Solo quiero escuchar tu voz Hace mucho tiempo que te amo Ya no sé qué más hacer Cuando me traje Dice una llamada Nunca me responde No sé por dónde andas amor Contesta ya Tan solo quiero Escuchar tu voz Hace mucho tiempo No sé de ti De ti Amor Ay por favor Contesta ya Si no contestas No sé qué hacer Me has bloqueado en el Facebook En el WhatsApp Solo quiero escuchar tu voz Saber algo Saber algo de ti Saber algo de ti Por favor Por favor Por favor Ya te estoy llamando Te escribo Y no me contestas O acaso estás con otro No sé qué hacer amor Saber algo de ti No sé qué hacer 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 No tengo la culpa amorcito, ellas mismas me buscan y me llaman Un vaso lleno llenito voy a tomar, para olvidarme de nuestra historia de amor No tengo la culpa amorcito, ellas mismas me buscan y me llaman Un vaso lleno llenito voy a tomar, para olvidarme de nuestra historia de amor Y para la marca patente de Cañar, Fasca Producciones, L&M Producciones, Fasca Y para todos los amigos, que han traicionado a la mujer que tanto valora en su vida Cuídalo, ámalo, respetalo Y con esto voy a cantar, a todos mis amigos, Estados Unidos, en España Perú, Colombia, Venezuela Cuídalo, cuídalo, cuídalo Este, otro mejor mejor señor, es Goyce Dime que te ha gustado mi amor ¡Vamos! 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 ¡ Te quiero, de todo mi vida, hasta la muerte Siempre estarás en mi corazón, hasta la muerte mi amor ¡Ey! ¡Cóme el patito por aquí! ¡Cóme el patito por allá! ¡Vamos! 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 Tu verdad te conocí, yo era amor de ti Es la bendición que Dios me dio en mi vida Yo vivo con tu amor, no porque libres de mi corazón Tu carneta leje, esa mosquita de mi vida ¡Cóme el patito por aquí! 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 Rezo de mi vida, hasta la muerte Conocerte fue mi suerte, papá, te quiero Rezo de mi vida, hasta la muerte Primicia musical El gigante El jamás vencido Es tarde conocido El amor de ti Eres la bendición Que Dios me dio en mi vida Solo vivo por tu amor Porque vives de mi corazón Nunca te alejes Que estamos en mi vida Conocerte fue mi suerte Amarte quiero No es todo de mi vida Hasta la muerte Conocerte fue mi suerte Amarte quiero No es todo de mi vida Hasta la muerte Conocerte fue mi suerte Amarte quiero No es todo de mi vida Hasta la muerte Conocerte fue mi suerte Amarte quiero No es todo de mi vida Hasta la muerte Hasta la muerte No es todo de mi vida No es todo de mi vida No es todo de mi vida Amarte quiero